Quiero que nuestras primeras palabras sean de reconocimiento y de solidaridad con el pueblo de Barcelona y el pueblo de Cataluña, brutalmente golpeado por la violencia y el fanatismo terrorista. Queremos expresar nuestra admiración por la sociedad española y la sociedad catalana, que ha sabido demostrar que la democracia y la tolerancia van a estar siempre por encima del odio. Queremos manifestar también nuestro apoyo a los servicios de emergencias, a todos los trabajadores y trabajadoras públicas, mosos de escuadra, policía, profesionales sanitarios, que han dado un ejemplo con su trabajo que debería servirnos a los responsables políticos y a los representantes de la ciudadanía para trabajar conjuntamente. Respecto al tema que nos ocupa en el orden del día, sabemos por lo menos tres cosas. Sabemos que el Partido Popular construyó históricamente una trama de financiación ilegal, al tiempo que el señor Mariano Rajoy ocupaba, por un lado, cargos directivos en el Partido Popular, en algunos casos presidente del Partido Popular, y cargos de gobierno como ministro o como presidente del gobierno. Sabemos también que la fuente principal de esa trama de financiación ilegal, y lo sabemos porque lo dijo el máximo responsable del aparato de financiación del PP, el señor Luis Bárcenas, procedía de donaciones ilegales de grandes empresarios que después obtenían la compensación a esta inversión, entre comillas, recibiendo concesiones administrativas ilegales. Sabemos, en tercer lugar, porque así ha quedado acreditado por los tribunales, que el Partido Popular se habría financiado ilegalmente para afrontar los gastos de diversas campañas electorales. Sabemos, en definitiva, que el Partido Popular construyó una trama de corrupción que ha costado miles de millones de euros a los ciudadanos españoles, y que se ha traducido en que los ciudadanos de nuestro país tengan unos servicios públicos peores, tengan una sanidad peor, tengan una educación peor, o tengan una seguridad peor, porque el coste de la corrupción del Partido Popular ha implicado menos recursos para afrontar los deberes gubernamentales que corresponden a todo dirigente con responsabilidades administrativas. Y, básicamente, por esto, el señor Mariano Rajoy, en un momento, en un acontecimiento excepcional, tuvo que declarar en la Audiencia Nacional. Y lo que vimos en la Audiencia Nacional fue sencillamente vergonzoso. Le vimos, en primer lugar, entrando por la puerta de atrás para impedir el trabajo de los informadores. Le vimos sentado como si se tratase de un secretario judicial, dando una imagen que ofende a los ciudadanos españoles, que entienden que la justicia debería ser igual para todos. Le vimos haciendo chistes y bromeando. Le vimos siendo defendido nada más y nada menos que por el abogado del señor Bárcenas, y le vimos, en definitiva, diciendo, yo no sé nada. De esta conclusión fundamental de la declaración del señor Rajoy en la Audiencia Nacional, yo no sé nada, se pueden extraer dos conclusiones. O bien el señor Rajoy mentía, o si no mentía, era enormemente incompetente, porque haber sido presidente del Partido Popular, ministro y presidente del Gobierno, y desconocer la trama de corrupción que había orquestado su partido, demuestra una incompetencia seguramente incompatible con ejercer responsabilidad pública alguna. Llegados a este punto, nuestra responsabilidad como posición parlamentaria es algo tan sencillo como solicitar la comparecencia en pleno del señor Mariano Rajoy. Creo que sus señorías estarán de acuerdo conmigo en que el asunto tiene la suficiente relevancia como para que esto no se pueda resolver simplemente con una comparecencia en pleno. Y quiero agradecer enormemente al Partido Socialista y a su secretario general la disponibilidad para ponernos de acuerdo en la presentación de esta solicitud. Quiero agradecer también a los grupos parlamentarios que van a apoyar y van a hacer posible la comparecencia de Mariano Rajoy. Nos alegró conocer que va a haber una mayoría parlamentaria que permita que Mariano Rajoy dé la cara en el Parlamento. Ojalá sigamos colaborando como hoy para que más temprano que tarde veamos al Partido Popular fuera de nuestras instituciones. Muchas gracias.